Hola, mi nombre es Emanuel Morales y les quería compartir que hace dos semanas recibí la segunda dosis de la vacuna de COVID y ese mismo día al principio solamente sentí el dolor del brazo, pero ya más tarde el dolor del cuerpo, el dolor de cabeza y en la noche la fiebre que llegó a medirse a 103 y tomó varios días para sentirme mejor, aproximadamente dos días para sentirme mejor, pero espero que ahora ya pueda hacer mi trabajo de una manera sana y saludable con mi comunidad, con los jóvenes con los que trabajo. Espero que los que tengan la oportunidad de ponerse la vacuna, que se la pongan para protegerse ustedes mismos, proteger a sus familias y proteger a su comunidad. Gracias.